Filmó, revisó, Germán Traviesas, tres cuotas para la venta, 34 los terneros, 25, gracias, Toro Lendo, va la Colón, va la 27, va 25 y 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 26, 6, 10. Se entrega a partir del 20 de noviembre, clarito, para saber. 5, 91, 5, 92, está bien, por las dudas, porque con Formosa, si no, te vas a pelear acá con 25, 90, 1, 2, 25, 6, 6, 10, 6, 10, 6, 20, 6, 30, 6, 40, 40, 6, 50, 26, 60, 26, 50, va 1, va 2, se va el lote 63, 26, 60, 26, 80, 26, 90, 27, 6, 90, va 1, va 2, hoy vendí, Hacienda sin trazar, 30, 60 y 90 días, ahora voy, filmó el equipo de Santiago del Estero, tres cuotas para la venta, una jaula simple, escucho oferta, rapidito, abriendo, ofertando, vale, 26, 5 y medio, me ofertaban allá, 24, gracias a todos, 24, 4, 4, y va, 24 pesos, va 1, 24, 2, 10, 20, 30, 40, 40, 50, pero estoy atrás tuyo, 50, 60, 70, 80, 90, 25, recién abierto, 25, 10, 5, 20, 5, 10, estoy allá y va, 25, 10, 1, 25, 10, 2, en Icaño, 5, 20, 5, 30, 5, 40, ya voy, Diego, 5, 40, 5, 50, 5, 60, no estoy como Diego, 60, 70, estoy atrás tuyo, 60, Diego, ahora, 6, 0, 60, Rodolfo, 70, 25, 80, 5, 90, 26, 6, 10, 6, 10, 6, 20, ¿se ve en pantalla? No, sí, 6, 20, 6, 20, 6, 30, 6, 40, 6, 40, 6, 40, 6, 50, 6.60 6.70 6.80 Lindo, Ternero Chen y Caño, Santiago del Estero, 26.80 6.70, Manu, una 6 Me ofertás, 80, 90, ya voy 90, 27 7 6.90, Manu, una 6.90 7, 7.10 7.20 7.10, una, dos Va el martillo, 7.10 Y vendí, fue, espero 7.10 y va ¿Sí o no? 7.10, Manu, Molejón Llevó, ahí está Reitero, Marcos Juárez 30 kilómetros hacia el este Los 127 58 machos, 69 hembras Le ponen plata abriendo 2.35 ¿Cuánto? 30 y 60 Dos cuotas Ahí lo tienen Abriendo, ofertando 7, 6.50 Medio, 26 25 pesos Gracias a todos Abriendo, va 25 y 5 y 5 Y va 25 pesos 1 10, 20 30, 40 50, 60 70 60 y va 25, 60 1, 5 62 25, 60 Va 60, 70 80, 90 26 6.10 6.20 6.30 6.20 6.30 6.40 Miren qué braffor Miren qué calidad 6.30 6.21 6.22 26 20 Va Fue vendido Espero más Nadie Nada 26 21 6.22 26 20 Se van Espectaculares 6.30 6.40 Están en Marcos Juárez Muchachos atentos En el flete 6.50 6.50 6.40 6.40 6.40 6.40 26 40 Hernán me estás mirando Me avisas 26 40 Va Fue y lo vendí Estoy con vos Manu 6.40 Y vendí No espero más Nadie 6.40 Y vendí 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Muy bueno La Verde y Nanguche En Margarita Santa Fe 24 1 24 24 2 Avísame Manu Te espero Y 24 Pesos Solo oferta 10 20 Ya voy 30 40 50 60 60 24 Estoy 60 70 80 90 25 25 5 10 5 10 5 1 5 2 25 Con 3 Cuotas Vendí No espero más En Margarita Santa Fe Los Averdinangos 25 Y vendí Espero No 5 Y va Fue Dieguito Esmaldone Llevó 2 2 2